Lo habíamos dejado aquí justo antes del salto al mapa del mundo, así que vamos allí. Este es el mapa de Ferelden, el que venía en tela ensangrentada con la edición coleccionista. Yo la tengo y, bueno, no está mal. No está muy bien impreso en la tela, pero no está mal. Estamos aquí en la choza de Flemeth y tenemos que venir a la Torre del Círculo. Ahora, en teoría, durante el juego, se puede ver el rastro de nuestro camino hacia allí. Esta vez no. Y es importante porque durante el camino nos pueden asaltar. En este DLC, pues esa opción está limitada. Veo que tienes un elfa delis con vosotros. ¿Es eso un problema? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿La mayoría del delis son los cerdos comunes? As you say, the circle is glad to have you as a guest. As you can see, things are much changed from when you were last here. Gregor is in Denerim, attending to some important business. My name is Hadley. I lead the Templars in the Knight Commander's absence. If you're looking for a book, you can start in the index section. As the warden commander, you and your guests are free to explore the first floor of the tower without an escort. Good day to you. Well, I see why Keeper Solon didn't want me to come. Well, we're trying to attempt to overturn the order of the world's tight. Base, esto está casi en ruin, la verdad. Lo que pasa es que es un poco reciclaje también, igual que el DLC de Leliana. No sé, estos contenidos es un poco difícil justificar la compra cuando vamos a los mismos sitios en los que estuvimos. Es un poco modo de reciclaje, pero en fin. A ver, aquí arriba a la derecha en el mapa tenemos... Marcado por cruz, a dónde podemos ir, dormitorio de los aprendices y índice de la biblioteca. Marcado con una flechita porque es donde tenemos que ir para nuestra... Para completar la misión principal. Principal o secundaria, en este caso principal. Parece ser que a los dormitorios de los aprendices... Ah, sí, por aquí. Por aquí, por aquí. Vamos a ver si tienen algún cofrecito. Lo abrimos como el que no quiere la cosa. Nos llevamos todo. Ahí hay otro cofre detrás de la puerta. Qué útil es el tabulador en este tipo de juegos. Nos ahorra tener que buscar por todo el mapa los objetos con los que podemos interactuar. Y el inventario lo tenemos casi lleno. A ver si podemos vender algo por ahí. Vale. ¿Con estos podemos hablar? No. O sea, simplemente esto estaba para... Bueno, somos el comandante en jefe de los guardias grises. Y podemos saquear un poco los dormitorios de los estudiantes. A ver. Ah, vale. Ahí está Sandal. ¿Y su maestro? ¿O su padre? ¿O su... Enjuntment? ¿Enjuntment? ¿Enjuntment? Hola, doggie. Sandal está quedando en la torre por un tiempo. El tranquilo está evaluando sus habilidades enjuntantes y aprendiendo mucho de él, sorprendentemente. ¿Enjuntment? Sí. Bodan está negociando en Redcliffe. Si estás interesado en sus productos, creo que Sandal tiene algunas de ellas que te ofrecer. Justo digo lo de que necesitamos un comerciante y aparece el tío este. Pues vamos a vender alguna posita por aquí. Todavía voy con la espada familiar que se consigue al principio del juego, pero es que... No sé, me da morriña. Voy a vender esto. Voy a vender... Voy a pillar la espada de Duncan ahora. No sé, yo creo que incluso está desactualizado este... Mi personaje, pero bueno. No recuerdo tenerle así. Aunque sí recuerdo tener mucha mierda. Mucha mierda sí recuerdo tener. No sé, me cuesta. Me cuesta desprenderme de los objetos que significan algo durante el juego o que... Como que te den un escudo, algún personaje o algún regalo o algún objeto que hayas tardado mucho en conseguirlo o que haya sido muy costoso, me cuesta desprenderme de ellos. Por eso tengo el inventario como lo tengo, pero en fin. No vamos así. Me cuesta desprenderme. No me cuesta desprenderme. No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... Lo voy... No puedo.. Estas las piedras, no sé para qué se utilizan, creo que, yo no sé si solamente se venden o hay alguna habilidad para utilizarlas, no lo sé. Lo que sí voy a hacer es a esta ponerle algo. Aunque va bastante bien equipada, la verdad. Pensaba que no, pero sí. A esta le voy a cambiar la espada. Voy a poner... La espada de Duncan. Que está de puta madre. Tengo todo lo de guardia gris, menos el casco, macho. Me cago en la puta. Voy a cambiar el casco también, o sea, el escudo. Fue el del pináculo. Y además es que tengo aquí el anillo que Morrigan me dio en su momento, por lo que es que tengo morriña hacia ella. Se me ha caído el internet. Bueno, pues no le voy a comprar nada, yo creo que con esto vamos bien. Saqueamos aquí un poquito. Bueno, siempre podemos volver a vender. Vamos por aquí un poquito por subir a algo. Bueno, sí, tenemos que unir por aquí a la biblioteca. Con esta no podemos hablar. Estaría bien que se uniera a nuestro grupo a algún mago. Para irnos curando. No me sé. Índice 1. Yo le voy dando a todo. Ahí está. Vale, hay más índices. 4. Yo le doy todo. Yo le doy a todo. Que me diga dónde están todos los libros. Y ahora los vamos buscando uno por uno. Y alguno de ellos será el que buscamos. Ahí está. Y ahora este. Y ahora. Mira, ahora me sale en el mapa. La ubicación de los libros. Vamos a buscarlos. Aquí está uno. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Creo que se hace parte de la palabra Illuvian. No, no, no. Creo que es así. La escritura es extraño. Pero debe de ser. Esta es una biblioteca, ¿no? Quizá otro libro nos ayudará a traducir esto. Hmm Pues no hay nada en geografía Uh, aquí pone el velo, a ver Pues nada, comprobar uno por uno los libros Seguimos Taca Nada Nada, nada, nada Y tenemos que traducir el libro de alguna forma Y no sé muy bien cómo hacerlo Porque en teoría ya hemos examinado todo Bueno, aquí no Pues... Vamos ahora a dónde podemos ir Vamos a mirar el índice otra vez Pero esto ya lo he mirado Esto ya lo he mirado ¿Para arriba podemos subir? No Hostia macho Consigue traducir el libro Pues no sé muy bien ahora mismo cómo... Cómo traducirlo Espérate, aquí hay algo más Ah, mira, autoayuda A ver No Ojo, ojo No Objetos recibidos Y ahora qué He pillado Un libro Pero... ¿Dónde está? Por ahí abajo De todas maneras aquí Hay algunas armas Que le puedo meter ahí cositas Pero es que... Es un poco coñazo la verdad He pillado un libro Y ahora qué Bueno, vamos a usar la lógica Vamos a pensar un poco Necesitamos traducir un libro Con lo cual vamos a mirar Si en algún índice hay algo De traducciones Me parece que antes he visto que sí Catálogo... No Pero no estoy seguro, eh Ah, mira Traducción de lenguas elficas La sección de historia Vamos a mirar Claro, es que al principio hemos Empezado al tuntún, al tuntún Historia ya la veo por ahí Ahí está Oh, ojo, ojo ¿Esto qué es? Mira He subido la voluntad A ver, traducción de lenguas elficas Vale, misión actualizada Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora? Ah, mira Me marca aquí arriba en el mapa Donde tengo que ir Ahora Y es aquí A pillar el libro Que no podía traducir Perfecto ¿Cuál era? Sí, 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 sí ¿Quién hay un choc aquí? ¿Y qué estás haciendo? Cuidado ¿Tú estás deslizando el libro demasiado? ¿Tú te deslizando el libro? ¿Tú te deslizando la espina y causar las páginas? ¿Tú te deslizando? ¿Tú me haces deslizando? ¿Tú te deslizando la espina y causar las páginas? Igual uno de esos espejos es en los que sale Los que sale en la misión del personaje de la elfa esta pequeñita del Dragon Age 2 Que no recuerdo cómo se llama Que es una elfa dalisana también ¿Qué? Mira y se nos une Justo un mago Justo un mago de curandero Ya sabía yo En fin Le voy a quitar esto No, donde esta La habilidad esta Ahora purificadora La tiene pero la tiene oculta La tiene aquí Se la podria sacar Pero va Se la voy a dejar puesta de momento Vamos a seguir Entonces hay que ir al almacen Y se nos ha unido un mago curandero Con lo cual habrá hostias Ya verás Habrá pelea, habrá pelea No nos ha ido No, pues No se buscó que has No, los sentineles han estado actuando erraticamente, así que el repositorio está cerrado para todos los seguridad. Oh, bueno entonces, eh, desculpe por te preocupar. Me gustaría ver la situación resolvida, pero me gustaría que te pongas en peligro. El repositorio no es crucial para la funcionamiento de la círculo diaria, así que nos dejamos hasta que podamos dar más hombres. Oh, muy bien. Es tu siguiente. Pero antes de ir, ¿qué es tan importante ahí abajo? La estatua. Esa sabe cosas sobre Tevinter, y necesito hablar con ella. Bien, tened cuidado y mantengan la mierda a un mínimo. Sabes que hablar con un objeto inmediato es un signo de insanidad. No cuando se habla de vuelta. ¿Crees que la estatua habla de ti? Bueno, pues, ya que tenemos un nuevo objetivo, voy a dejar este vídeo aquí y nos vemos en la tercera parte.